La Reina Nosotras somos mucho más que sexo Un par de pechos, un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cerebro Un corazón pa' sentir Nosotras somos mucho más que esto Abran los ojos que son otros tiempos Y de nosotras ustedes nacieron No hay nada más que decir Como dicen Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que sabemos vivir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Pa' que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte que si se puede Si se puede, mamá Llegamos las que mandan Que en pantalones, en faldas Mujeres no se caigan de arriba Que somos el negado a este planeta Y que nos fuerte a nosotras Es sin peca Hombre, respeta Les peten que abro de vos Sin ninguna oposición Que tenemos un cerebro Inteligencia y corazón Que hay agallas En la lucha No es lo mismo herir a una Que marchemos todas juntas Hombre del mundo Para aclararles este asunto Somos iguales, somos uno No hay nada más que decir No nos dejamos Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Esas es Las que sabemos vivir Sabemos vivir, papá Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Pa' que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte que si se puede Mujeres Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo Somos un ejemplo Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo No hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que se ponen bien la falda Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Turnen bien la falda Gracias.